Anoche mi mujercita se me jugó Y luego la muy salán se me apareció Con un cuento marronero que yo no me tragué Por eso le di pao pao y le pregunté ¿Dónde andabas anoche? Que bien te busqué Me corrí por el barrio y no te encontré Ven, 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 muchacha Ay, ven, pero ven, muchacha morena Ven, ven, muchacha Anoche te fuiste y yo estoy con pena Ven, ven, muchacha Vente, ven, vente, mi cielo Ven, ven, muchacha Ahí vuelves a la mera que yo me muero Ven, ven La pata 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 Hey, uh-oh-oh La pata 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.